El diputado Mauricio Urúe denunció que su esposa Elizabeth López fue detenida en varios retenes y en el último, entre Ocotal, un civil la interrogó en un lugar oscuro, preguntándole con quién se había reunido porque horas antes la mujer había tenido una reunión con docentes de una universidad. Mi esposa es rectora de una universidad. Ella tenía reunión en la alcaldía de Jalapa el día de ayer con unas 20 personas. Se reunieron en la alcaldía, pero en el lapso, en el viaje entre Ocotal y Jalapa había retenes diferentes. Según ella me indica, había un vehículo circulado que tiene las características parecidas al de ella. Eso pues de hecho da la pauta para que el vehículo sea requisado, no hay problema. Pero una vez ya estaba requisado el vehículo y vieron que no había absolutamente nada de lo que buscaban y habiéndose identificado con mi esposa, aún así una persona vestida de civil que no quiso dar su nombre, que no quiso revelar si es policía o no es policía, la llevó a un lugar oscuro para interrogarla. La interrogación tenía que ver con todos los detalles, dónde estuvieron, con quiénes estuvieron, desde a qué horas estuvieron, qué fue lo que hablaron, quiénes estaban. Quiero ver la lista de quiénes estaban. Y ella le dijo que el ente regulador de las universidades para mostrar listas y cosas parecidas es el CNU y el CENEA. A López se le fue retenida la circulación y camioneta que transitaba. Según el parlamentario, el vehículo está a su nombre y las autoridades policiales no quieren entregarla. Aún está en la policía. ¿Por qué van a llevarse un vehículo y lo van a retener ahí si no está vinculado ningún delito? No hay ninguna razón. Ahora, alegan que ella no anda licencia de conducir. Bueno, eso se resuelve con una multa y sencillo. Pero ellos, ¿por qué se llevan el vehículo? ¿Por qué se niegan ahora a entregarme el vehículo si es mío? El vehículo está identificado. Está claro que están los documentos donde se ha presentado que nos pertenece. ¿Y por qué entonces ellos abusan en hacer investigación? Incluso amenazaron a todo el equipo que andaba con ella que los iban a dejar presos. ¿Cuál es el motivo de dejarlos presos si no hay ninguna causa? Un abuso generalizado. Yo creo que, y aquí de una vez yo hago un llamado a la Policía Nacional, que debemos de tener cordura y sabiduría. Estamos pasando momentos difíciles en este país y con ese tipo de acciones, con ese tipo de cosas, agudizamos los problemas. Ya la policía tiene serios señalamientos de abuso y de todo un trabajo que viene haciéndose mal. Noticias 12, Armando Amaya. La policía tiene serios señalamientos de abuso y de todo un trabajo que viene haciéndose mal. No, 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 no.